Con éxito se realizó la Jornada Nacional de Prevención contra el Dengue Siquinchiconguya 2019, impulsada en el municipio de Progreso por la Dirección de Salud y la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología, la cual incluyó también las comisarías de Chelem, Chuburnapuerto, Chupchulupuerto, Flamboyanes, Paraíso y San Ignacio. Durante los dos fines de semana pasados, en las jornadas de descarcharización, ambas direcciones se dieron a la tarea de recolectar todo tipo de residuos que pudieran potenciar el estancamiento de agua y a su vez la reproducción de larvas de mosquitos. Harley Vanés Alcalá Díaz, directora de Salud, dijo que tuvieron una buena respuesta de la gente. El personal realizó la recoja de cacharros casa por casa. La dirección continuará la labor de capacitación el jueves 18 por parte de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, con un curso para realizar la próxima fase de abatización, según explicó la funcionaria. De las casas a las calles de Progreso y comisarías se pudieron retirar latas, botellas, colchones, maleza, cartón, papel y otros recipientes, haciendo un total de 60 toneladas de cacharros recolectados durante dos fines de semana. Notivisión.